¿Quién me invitó a este campesino? Siempre piensa en mí, por favor, y espera esta noche una sorpresita. Hola, esta señora vino con su abuelita. ¿Era necesario venir disfrazado de piñata? ¿Qué ya no tienen de verdaderos cantantes? Tú y yo ya llevamos rato en YouTube, mi amor. ¿Ya te das cuenta que ya eres anciana? ¡No luchan en la estuche! Un día me senté a navegar por la web. Como saben, soy el dueño y el dios del internet. ¿Por qué invito a la gente a que no se baña? ¿Qué toques? No me gusta que me toques. Oye, tú no vas a quedar rica, viste. ¡Ah, qué pasó, güey! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Tú, el rost mugroso me cae chido. Nada más te vengo a saludar. ¡Ay, mira! Déjame saludar a una semidiosa. ¡Exacto! Llegó a ese nivel de semidiosa cuando estuvo junto a mi hijo, con el perucho en la estuche. A ver si me da permiso. Señor, ¿se puede fijar, por favor, por dónde está caminando? ¿De qué te disfrazas? De los nominados. Ah, claro. ¿Era necesario venir disfrazado de piñata o por qué todo el mundo está así? Detecto mucha gente disfrazada. ¿Sabes qué es lo que parece como una graduación de repente? Es lo que yo he detectado. Pero bien. Como día libre de los viernes. Traigan lo que quieran, chavos. Exactamente. Fue viernes de ropa de calle. ¿Por qué invitan a gente sin talento? ¿Que ya no tienen de verdaderos cantantes? Lo digo por Paco de Miguel. Déjalo. Anda muy intensito acá el escorpión. ¡Cállese, carajo! Ah, sí, me metí un... ¿Quién me invitó a este campesino? ¿Tú tienes un canal de campesinos? No, solo es un sombrero. ¿Qué tiene que ver eso del campesino? ¿Eres de tu camisa? ¿Pero es una camisa? ¿Tu sombrero? ¿Es una camisa? ¿Tu olor? ¿Hueles a tierra mojada? Pues sí, soy mexicano. ¿Qué es esa mamá? Eh, güey, es mi look. Me va a parar, me va a parar, me va a parar. ¿Por qué traes look de compayito? Vengo como de una especie de pachuco. ¿Tu otra personalidad? El rey del barrio. Sí, porque ya no se llama Luisito Rey. ¿Ahora cómo te llama? El rey del barrio. ¿Qué pasó, Cadí? ¿Por qué te juntas con gente? Ya habíamos hablado. ¿No es lo mismo tener talento que tener seguidores y aquí estás? Te voy a decir la verdad. Me trajeron a fuerza, me pagaron. Y entonces dije, bueno, son unos pesitos. No, no es cierto. No, hay que también... Dicen que hasta la basura se separa. Entonces vine a conocer el otro lado del tambo. Bien, ya somos dos, por lo menos. Aguas con sus carteras, porque ya llegó el pinche Vizcogaray. ¿Qué pasó, güey? No mames, el dios del internet. ¿La trajo a sus hijos? No, no es mi hija, es mi esposa, cabrón. Hola, este es mi abuelito. Señora, vino con su abuelita. ¿Cómo está? ¿Con su abuelito? Es correcto. Es que no sé si era hombre o mujer, porque aquí ya se ofenda. Me dijeron que era un evento para traer al abuelo a pasear, entonces aquí andamos. Qué bonito. Estoy empapándome de juventud. Nos volvemos a ver. Linda. Mira, yo de plateada y tú de plateada. ¿Por qué vienes vestida de alebrije o de piñata? No estoy seguro. Mira, tú vienes más de piñata que yo, mi amor. Mira, no me digas mi amor, porque sabes cómo me pone eso, Kaelike. No, Kaelike. Ah, ya no es Kaelike. Ya no es Kaelike. Ahora es Kaelike. Mi acta de nacimiento dice Kaeli, soy Kaelike. Entonces apodo, ya lo hablamos una vez. Eh, eh, me está tocando. ¿Qué me está tocando? Déjame ir. ¿Por qué me estás tocando, Chanel? Ya caí. ¡Oh, madre! ¿Ya le cayó Kaelpastel? ¿Qué pasó, caras de mi miembro? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Todo bien. Tú y yo ya llevamos rato en YouTube, mi amor. ¿Ya te das cuenta que ya eres anciana? Digamos que más bien, mira, yo te iba a decir algo bonito y tú dígame algo feo. No, hablo que eres como experimentada, que le puedes dar clase a todos estos güeyes. Eh, sí, más o menos, un poquito. No, ellos a mí de TikTok. Seguimos sobreviviendo. Sí, mira, y tú te veo más, te veo exitoso. Exitoso, esto vale más que todos tus estudios. Esto de verdad, ay, sí pesa güey. ¿Te das cuenta que ya son unos pinches chavos rucos? Igual que tú. No, yo soy un dios, yo tengo miles de años aquí. O sea, rucos nada más. No me ha superado desde esos años y nada más me ves el trasero y me lo pellizca. Pues es que te ves muy bien y esos zapatos también de que quiero. El plato viene de dorado, ¿ya vieron? Eh, viene de... Deberíamos de tomarnos una foto en la alfombra. Sí, estaría increíble. En exclusiva, Sonica has pedido una relación extramarital con el escorpión dorado. Obviamente, oye, está muy goloso, está muy goloso. Tendremos que pausar nuestro amor por unas cuantas semanas. No quiero, no quiero. Entonces besémonos de nuevo. Con eso tengo para un rato. Gracias, Sofía. Muchas gracias a ti, escorpión. Siempre piensa en mí, por favor, y espero esta noche una sorpresita. Tieneslo por seguro. Me perfore los pezones por ti. ¡Ah! Diablo, señorita. No mames, ¿ya invitan a delincuentes aquí? ¡Qué pedo, escorpión! Estoy haciendo casting para mi nuevo video musical, Senos de Hombre. Halo, halo, chéquenle. ¿Cuál eres? ¿Copa minúscula o mayúscula? Mayúscula para ti, papito. ¿Cuándo te vas a subir con el escorpión al volante? El próximo mes, por favor, voy a volver a México solo para eso. ¿Conce? ¡Conce! Ya está. Porque es que me dice, como ahí vamos a grabar mañana a las 6 de la mañana, antes de que te vayas al aeropuerto tan poco. ¿Qué tiene? ¿Qué no amaneces así tú? No. Obvio. Hay cosas que tú no sabes de mí. Estoy en una mesa que a ti te gustaría compartir. ¿Por qué? Porque hay un americanista. ¡Oh, míralo más! Ahora ya te juntas con cualquier cosa, Moisés Muñoz. Cualquier cosa. O sea, me estás diciendo cualquier cosa. No, a ese güey. Ah, ok. Más te vale, más te vale. A ver, enséñanos tu look. De Drake. Esa mamada. Esa mamada. Es mi corazón. ¿Ya vas a salir del closeto o todavía no? Ya. ¿Beso? Beso. Este vale más que la tuya, pendejo. Ahí se van, ¿eh? La de él es de Disney. La de él es de Disney. No, no, eso es cuesta más o menos. No, es que la compró en Disney. Digo, ah. Me la vendió Walt Disney. ¿Cuánto te costó esa? Gratis. Gratis, nomás. Ojalá nos vieran a todos, ¿no? Todavía, todavía te habla después de que ya es conductor de Disney o no? Ya se le subió. Ya se le subió, ¿verdad? Este pendejo me odio y ahora no entiendo por qué. Le diría groserías, pero como ya soy de Disney no puedo. No, no lo hago. Dilo, 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 puto pendejo. Dilo, dilo, dilo. Pi. ¿Te acuerdas cuando te juntabas con gente con talento? No, pues me junto contigo, o sea. No le terminaste con Fidiogaray, ¿qué pedo? No, eso es un super tipazo. Aunque le vaya a los pumas, no pasa nada. ¿Y qué pasó con el otro día que me dijiste? Vamos por unas viejas, al cabo mi esposa ni se va a enterar. Pues, ah. Ah, chica, perdón, es cierto. No es cierto, no es cierto. Obvio, era de broma. De broma, ay. Es que así le hacemos a la esposa troll. Ah, bueno, está bien. ¿Y la cagué un poco? Como si nada pudiera pasándolo. Eran hombres, eran hombres. Es cierto que eres el nuevo productor de la nueva, el nuevo éxito de El Scorpión Dorado. El Scorpión Dorado me ha enseñado muy bien producción musical. Yo estoy muy agradecido contigo, maestro, porque sí, de este marzo en ocho sale Senos de Hombre, el nuevo hit de El Scorpión Dorado. Escúchenla, porque la neta sí, está muy chingona. Va a estar cabrón, no se lo pierdan. El pinche Manu tiene una participación especial, nada más porque soy bien humilde. Así es, pues, como buen dios, humilde, me invitó a ser parte de la rola y estoy muy agradecido a Golden Scorpión. Acá andamos. Este güey, este güey sí, ya salió. No, yo quiero contigo, Scorpión. Mírame, uno, espérame. No, yo quiero contigo. Uno, yo... Yo respeto cada quien se mete, lo que quiera, como por donde quiera. Yo no manejo esa línea. Yo quiero que me metas en el Scorpión. Golosa. ¿Este o cuál? El que tú quieras. Pero este tiene muchos picos. Como que me metas algo. Espérame con un chingada. ¿Ustedes hijas de quién son? ¿Sus papás las trajeron? TikTok. Ah, son de las famosas TikTokers. Así es. ¿Cómo se bailaría esa chingada? Como de dos, comedia. Ah, vaya, aunque por lo menos hacen algo distinto de estar moviendo el culo. Algo de valor. ¿Cómo qué tipo de comedia? Cosas que pasan con las mamás, anécdotas. Como un Paco de Miguel, pero más masculino. Órale, ¿vas a participar en un bailable o qué, pendejo? ¡Obviamente! ¿Por qué te viene agarrando del culo él? Es que lo vendí. Vengo a explorar las mesas que están atrás, a los que no les gusta presumir y que los tienen que sentar así lo más atrás posible. ¿Es esta mesa? Sí, te sobran, te faltan boletos. ¡Uy! ¡Flamante ganador! Discúlpeme. Ay, perdónenme. ¿Qué ganaste, pendejo? Gané Storyteller. No mames, Storyteller. O sea, que a la gente que son, este, gente que viaja de gratis. ¿Qué te pasa, güey? Es que me enredaste aquí con la silla. Yo no te enredé ni madre. ¿Vas a bailar? ¿Va a hacer un concurso de, de, como de High School Musical? High School Musical, nueva versión mexicana, el Juego del Hambre. Pero con un poco de mambo, ¿no? Es que es Kimbaracombaracomba, que es mi mamá. Hace tiempo nos vimos en Escorpión al Volante, mi mamá quedó enamorada. ¿Es cierto, es cierto que después de subirte con el Escorpión Dorado agarraste valor y saliste del clóset? Justamente el Escorpión me dijo, güey, yo ya salí del clóset hace muchos años, me siento bien, dije, valor. Vení del clóset, pero de tu mamá, cuando me cachaste. A la gente que es encajosa y viaja de gratis y por puro intercambio, ¿los premian? Sí, los gorrones, nos dan premios por andar de gorrones en las aerolíneas, hoteles. Me da gusto que ya hayas crecido un chingo. Pues estoy creciendo, este, nomás en números, porque de tamaño me quedo en unos 50 de toda la vida. ¿Por qué veniste tan elegante? Ah, no, dije, el evento lo amerita, hoy me voy a poner mis goicotines, dije. Me da gusto, me da gusto que la gente de baja categoría también los incluyan en estos eventos. Ah, no, yo, yo nada más vi abierto. Yo vi afuera a Richo Farrell, güey, todavía vete lo, Richo Farrell. ¿Es el de la cotorriza? Ese que se pone pedo en las entrevistas. Ah, no lo, ¡no mames! Deja de molestar a todos. Ah, así es el primero que lo confronta. ¡Deja de molestar! Ya siempre, siempre nos estás molestando. Ya déjanos en paz. Siempre, a nosotros no nos das dinero, nomás abusas de nosotros. Yo te estoy presentando al Pérez. Ah, ¿cómo estás, Pérez? Bien, bien, bien. Tengo novio. Ah, para ti tengo novio. Tengo novio, muchas gracias. No, Pérez de cuno. Escorpión, estoy soltera. Contigo tengo novio. Vamoncita, vamoncita. Por fin me voy a sentar para descansar un rato. Ay, no mames, que difícil ser famoso. ¿Por qué te sientas en mi mesa? Ahora estoy con mis pinches cuñados. ¿Qué tranza? ¿Por qué cuñados, güey? Porque ando con su hermana, pendejo. Ah, ¿desde cuándo o qué? Ay, ¿desde cuándo? Por favor. Ah, para ti es la canción nueva, güey. Claro, la del dulce del caramelo. No. Te tienes que portar bien, ¿eh? Si eres mi cuñado, te voy a estar cuidando. A ver. Que sea tu cuñado no significa que no pueda ser compartido. Oye, no, pero mi hermana necesita exclusividad. ¿Y dónde está tu hermana ahorita? Pues no vino, porque no vino. Porque le da asco a este tipo de ventas. ¡En exclusiva! En exclusiva, a Ana Paola le caga juntarse con la pinche chusma. Ellos son la chusma. Jamás. ¿Van a salir en un video musical o no? En el de Ciencio y Alex Rose, sí, en ese. Ah, ahí está. En ese mero, ahí lo hemos regresado a las andadas de producir cosas, güey. ¿A poco? Los conocimos. Tiembla, Alex Goh, tiembla, ya. La mano de Alex Goh, como si nos asociamos a Alex Goh. Ahora otra vez los está cogiendo, mame, ya. Por si ocupas. Por fin los había dejado tranquilos su trasero, ya otra vez se los vendieron. Ya lo extrañábamos a mi Alex Goh. Enseñanos a caminar, cuno. Mira, yo traigo, pero tienes que tener un tacón del 12 centímetros. ¿Cómo no te rompes la madre? No, si me la rompo, pero me veo espectacular en la foto. Entonces, ¿cómo le hago? Pero camina conmigo, cabrón. No, ya, eres nato. Camina conmigo, a la de tres. Una, dos, tres. Está el país con huevos. ¿Quién levantó la piedra, cabrón? Puro puto estandopero de mierda. Me estoy confrontando, hoy lo estoy confrontando. ¿Qué pedo, cabrón? ¿Cómo estás, mi vida? ¿Trajiste a alguno de tus hijos o qué, señor? Pues vine con Javier Talán. No sé si lo quiero saludar, güey. ¿Ya es tu hijo? Sí, ya es mi chavo. Yo me quedé cuando tú eras su hijo. O cuando me chingó, güey. Cuidado, es el señor diputado Pacheco. Eso, pero ¿cómo estás? ¿Ya eres Pacheco? ¿Sabías que yo soy tu más ferviente fan? Sí, me di cuenta desde que me dejaron las cartitas de la... Yo no voy a dejar el peluche en el estuche, pero nomás no me sale. Es que los clavadistas son muy piches metrosexuales. No, es que no hay que tener vello para no sacar agua. Cálmate. ¿Quién iba a imaginar que caminar te llevaría a la fama? Qué pendejada, güey. La verdad es que yo lo único que hice fue subir un TikTok y de ahí, púmbale. Y yo te rezo porque yo soy muy tu fan. Más allá de tu señor, soy tu fan. Te admiro. Y qué chingón tenerte aquí, de verdad. ¿Cómo me rezas, cuno? ¿De rodillas? En su momento les vamos a explicar tantas cosas, la pinche Isabel Fernández y yo. Ya tenemos acá una comunicación. Hemos visto la muerte de cerca, no sé cuántas pinches veces. Eres la amiga más tóxica que tengo. Pero qué padre, ¿no? Lo agradeces. ¡Eso, gallo! ¡Ah, su puta madre! ¡Que se ponga a brasier y a esta perra! Eh, estás muy pinche ancho, ¿no? ¿Eh? Estás muy pinche ancho, ¿no? Vamos, para acá si quieres. ¿Quién diría que por bailar mamadas ibas a llegar tan lejos? Pues ya ves. El ensamble, el ensamble perfecto no existe. Vengo con él, vengo con él. Vengo con él, vengo con él. Tomen la foto aquí, no mames, momento épico. Claro. Cuando se juntan las drogas en un pinche mismo evento. Ve, ve, ya déjanos en paz, siempre nos estás molestando. ¿A poco ya los trabajadores también se sientan en las mesas? Estaba esperando, güey. Yo pensaba que ya ibas a estar con tus amigos de Badabur. No, güey, ya me votaron, güey. ¿Ya te abrieron? Ya, güey, hace dos años ya, güey. ¿Por qué te abrieron? Que no sean mamones. Pues por ojetes, güey. Ah, mamoncita, mija. Pero allá están, güey, en la otra mesa, güey. Es que mira, te hace falta más disfraz. Voy a saludar a tu asistente. Por favor, no, no asistente. Colega. Tú me dijiste que era tu gato. ¿Eso me dijiste? Yo no tengo la culpa. ¿Sí o no? Sí, súper. No, güey, acá decir que eres mi gato. Totalmente sí. Dicen que la gente así exótica como tú manejan buenas viejas. Mi amor, tú a quien quieras, cuando quieras, después de culearme a mí, te la presento. Córtale, córtale. No, cabrón, no me puedo saltar la pinche caseta. No, sí, porque tengo que yo probarte y luego ya te evalúo con quién te puedes meter. Que no manejo a esa línea, culo, chica de la madre. Claro que sí, todos la manejamos, sí se puede. ¿Cuántas veces nos hemos jugado la vida, Isabel, en dos meses? En dos meses ya le conozco más que... Güey, estuve a punto... Gente bonita, estuve a punto de hacer que el escorpión perdiera la vida. Y yo también estuve a punto de que Isabel valiera perra. Yo no sabía que era famoso, pero no sabía que se podía morir en una multitud. Santa Fe, tú ya estás en otro nivel. No tienes por qué estarte juntando con esta bola de pendejo. No, perro, pues acá andamos. Tú también, ¿qué haces acá? Yo soy bien humilde, güey. ¿Qué se siente ser el flamante perdedor de la noche? Yo solo voy a decir una cosa. ¡Que chille! ¡Que chille! ¿Cómo estás, Jots? Bien, muy bien. No te pagues, güey, oigan. Es que lo acabo de verme confundir. Estoy bien, me lo estoy pasando muy bonito. Un gran evento, grandes luminarias y personas que parece que se disfrazaron de piñatas. Muy bonito. Yo no sé si son piñatas o alebrijes, pero una de dos. Gerentas de Sunborns. No se sabe. Ya tiene novio, ya tiene novio, ¿eh? No tenía. Lo mismo me dijo a mí, cabrón. No tenía, pero ya tenía. A ver, ¿qué está pasando aquí? No sé, pensé que se me fueran a juntar. ¿Qué está pasando aquí, güey? Mi amor, no le hagas caso. Lo acabo de conocer, te lo juro. Quedé, así quedé. Te lo juro que lo acabo de conocer. En exclusiva, güey, buen rostro, dobletea en la fiesta de los Zelda The Watch. No es cierto, no es cierto. Andas muy caleturieto, cabrón. Ya estoy tomado y te tengo a ti al lado y obviamente, o sea, mi fantasía siempre ha sido los escorpiones. Ahorita te consigo un cabrón que te dé pa' tus turnos. Yo quiero al escorpión dorado. ¿Estás preparando porquerías en TikTok? Sigo preparando porquerías, todavía. ¿Cuál sigue? Sí, no te puedo decir, mejor te invito y lo hacemos juntos. Me voy a armar una carnita asada. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Se va a hacer. Claro que se tiene que hacer. ¿Qué clase de Sergio Mayer te crees o qué pedo? No, nada, nada. Mi contenido es sano, positivo, deportivo y el día de hoy un poco legislativo. ¿Cómo? ¿Dijiste que tu contenido es cómo? Sano, positivo. ¿Cómo? ¡SANO! A ver, señora, estaba platicando con usted, señora. Sí. ¿Quieres una foto? ¿Quieres una foto? No la tomamos. No, porque no saldrías, saldrías así nada más. Mira, ve, foto, foto. Ve, no sale. ¿Cuándo vas a salir en LOL o te faltan huevos? Todavía me faltan huevos, no sé, no me llegan al precio todavía. Por favor, dígale que no mames, ¿no? ¿Cuánto cobras? Como 200, 200 pesos. Si no traes un billete de 200, no quiero nada. ¿Pero 200 dólares te sirven? ¡Guau! ¿Es real que trae billetes puros de 100 dólares? ¡Guau, qué mamador! ¿Por quién vienes? Con el manager y mi chica. ¿Y no tiene una hermana? Sí. ¿No tienes una hermana? Yo dos hermanas. Yo soy su hermana. ¡Mamés! Esta chingadera, yo no la quiero, ¿no? Llévate tus miserias. Oye, tómate una foto con mi novia. ¿Quién es tu novia? Ella es mi novia. ¿Y quién es novia? Ella es mi novia. No tienes novia. ¿Tenías novio la última vez que yo te vi? Sí, o sea, tengo varios. Ella es uno de mis novios. ¿Cómo estás, Arturo? Yo soy uno. Yo soy uno de ellos. ¿Cuándo me vas a invitar ahí al coche? Cuando te crezca peluche en el estuche. ¿En qué estuche? ¡Dogalá! Arriba. Ya hay que armarlo. Ok, va. Ya estás, hermano. ¿Cuándo se va a hacer Santa Fe Clan con Scorpión Dorado featuring? Cuando quieras. Porque ya está Snoop Dogg y ya después Scorpión Dorado. ¿Es cierto que te cagan los youtubers? No, no, no. ¿Es cierto que te cagan los demás tiktokers? No, no. ¿Por qué te la pelan y dices que chinguen a su madre? No, aquí no hay. ¡In exclusiva! Alon Contreras dice que se la pelan todos. Aquí no hay envidia, aquí no hay envidia. ¿Por eso me cambiaste, Queen Buenrostro? Nunca, vámonos. No lo conozco, vámonos, vámonos. Vámonos a eso. Yo sé que ibas a retomar tu camino. Sí, pero no, ¿cómo crees? Yo jamás haría eso. ¿Dónde dejaste a tu co-conductor Hugo? Creo que está por allá. Todavía no puedo llegar con él, pero seguramente está disfrutando el evento del otro lado. Se llama Hugo, ¿verdad? Se llama Hugo Pérez. ¡Ojo, feo! Eso mero. Tú llegaste, ¿no? No, 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 no. Esta era mi mesa. Tú llegaste. ¿Sientes que te invadí, Scorpi? Siento que me... Scorpi, ya no me acordaba que así me decías cuando andábamos. Scorpi, ¿te acuerdas alguna vez que andábamos? Me acuerdo. Que nos amábamos mucho. Me acuerdo cómo nos besábamos y cómo nos decían. Sí, nos besábamos padrísimo. Y ahora llegas y me quitas de tu mesa. No, la verdad es que fue una bonita sorpresa que me hayas agarrado las nalgas allá atrás y que ahora estés en mi mesa. Porque obviamente lo que... En donde hubo fuego, cenizas quedan. Y pues yo quería agarrarte un poquito. Y esas cenizas todavía son brazas ardiendo. Ok, besé. No mames, ya dos, pendejo. Llegué tarde, llegué tarde. Aquí está alcoholismo. Estudien, estudien, cabrones. Si no, van a terminar con el hit. Oye, que ya que le hiciste, te veo muy alto el día de hoy. Oye, traes tacones. Estoy cabrón. Eso que no me has visto encuerado. ¿Regresan a la gira de desempleo? No es de desempleo, estúpido. El 90's Pop Tour, una gira increíble. 90's Pop Tour 26 de noviembre en la Ciudad de México. No se lo pierdan con el gangster de Ari Boroboy y su pandilla. Yo vi que la sección de estandoperos está allá. Una de dos. O eres cagante y te abrieron, o tú eres mamón y los abriste. Es una mezcla de las dos. Pero además no he podido llegar a esa mesa porque seguro Mau Nieto ya consumió todo lo que había ahí. Un poco sí, pero quiero destacar que te sentaron hasta atrás porque no te soportan que estés hasta allá. Pero ese es el precio de la fama. Cuando estás subiendo, 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 nadie te aguanta. Mira Nakuno. Envidia. Ya no es TikToker, es celebridad. Hoy en día yo ya no me consiguió TikToker, yo la verdad me considero lo que soy, que hoy en día soy una celebridad y un artista. ¿Cómo está? Oye, malditas drogas. Escucho que alguien habla pero no la veo. Ay, qué poca madre. Aquí estoy. Ay, perdón, no te vi. Discúlame. Ay, tú fuiste el güey que llegaste a Venga la Alegría y dijiste que no sabías quién era yo. Te diría algo pero no te ubico. Espérame, espérame, abájale la música. Este pendejo de mierda no ha cumplido con su puta apuesta. No, no, a la verga. Te voy a agarrar a putazos. Que en un mes, tú dijiste que en un mes, güey. ¿Cuántos views vamos a tener en este video? ¿En YouTube? Ajá, en YouTube. ¿En YouTube cuántos tuvieron la vez pasada con Franco? 850 mil. Un millón. ¡Coste! Un millón. Te comprometes como político en tan pollo. Yo te dije que iba a llegar a un millón. Qué casualidad que después de que me paré en tu puto programa de mierda, empiezas a llegar a los millones. Ahí sí. Scorpion mantuvo un perfil bajo dejando el suyo a menos de un millón. Ya cumplió el millón y a partir de eso se fue. Llega un millón, después de ese video, ustedes hacen el pinche cotorrisa sin camiseta. Ok. Órale. Ah, sí, 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 sí. Va. Y te amo, escorpión. Vamos a ir al volante. Y estás con el pendejo de Franco Escamilla de mierda diciendo. Si hago escorpión al volante, yo soy... ¡Franco, Franco! Sin su familia y mi... ¡Franco, Franco, te quiero decir algo! Y Franco el pendejo tiene su pinche video más visto con el dios escorpión dorado. ¿Eh? ¿Eh? Con la cotorrisa. No. ¿Cuál es el factor aquí? No. La cotorrisa y el escorpión. Bueno. Bueno. ¿Qué pasó? Me gustas. ¡Madre, güey! No mames. Hoy traigo un pinche pegue con todo puto mundo. No, es que... No mames. Solamente porque soy un güey incluyente, cabrón. No mames. ¿Qué no andas con él? No, ese es poliamor, ¿sabes? Sí, es poliamor. ¿Con cuántos andan al mismo tiempo? Depende. ¿Con la maría, no? Depende la cantidad de popper que se consuma. Pinches drogadictos de mierda, no mames. Oye, ¿y cómo te llevas con tus amigos? Bien. ¿Con tus co-conductores? Muy bien, la verdad. Todos nos llevamos bien. ¿Es cierto que te caga Laura allí? No, no me caga ella. Me caga otra. ¿Cuál? No, no te voy a decir. No mames que Cintia Rodríguez. No, ella es una belleza. ¿Entonces quién? No te voy a decir. Pero hay una que sí. ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Cómo estás? Me gustó mi beso. Me encantó. Me siento honrada. ¿Y el otro beso? Ya lo vi al perro. ¡Beso de tres! ¡Beso de cuatro! ¡Beso de cuatro! ¡Beso de cuatro! No, ya se está poniendo interesante. ¡Beso de cuatro! ¿El otro beso? ¿Cuál beso? ¡Esta! Me alburé a tu amiga. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? Le dije que qué pasó con el otro beso. ¿Cuál beso? ¿Cuál beso? ¡Beso de cuatro, mi amor! ¡Brama! ¿El beso? ¿Cuál beso? ¡Esta! Bueno, lo demás ya no podemos grabar porque voy a seguir echando desmadre y ya se pone clasificación C y como el tutup ya es para menores de edad y ya no les gusta ver desnudos frontales. ¡Puchame, pues! ¡Soy el escorpión dorado! Nos vemos la próxima. Síganme en las redes sociales y ¡peluche no la estuche! ¡Ja, ja! ¡Papá!